Oye, me estoy en faja y estoy viendo que se pusieron ustedes para no vestirme como ustedes. Ay, ponle algo liso. Tengo liso, tengo liso por la lotería. O como una caja fuerte, que nadie sabe la combinación. Miren esto. Señores, me traen un sostén 42 y yo soy ahora 34B. Ay, 34B tampoco chile. Mira, me puse mi faja y meranda. Yo soy 34B. Yo soy 36D, pero esto me queda muy grande. Bueno, sí, porque tú ya lo debes de usar de relleno. No, yo no tengo nada de relleno. Tú no necesitas relleno, mami. Dios mío, chiqui baby, tú estás bella, bella. ¿Qué zapatos me quieres prestar hoy? Los que tú quieras, estos son flor de maría. Estos los tienes que tener en todos los colores. Ese los necesito, ¿en negro lo tiene? Lo tiene en negro, rosa y oro, nada más. No sé qué me voy a poner, estoy en problemas hoy. No tengo ni la mínima idea y faltan dos minutos para que me sigan regañando. De que me sigan regañando. ¡Para mío, vamos! ¡Para mío, vamos! ¡Ay, Dios mío! Mira, no sé. Carly va de verde. Chiqui baby va de múltiples colores, de arcoiris. Y yo no sé si ponerme este. 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 Este o este. 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 Este o este. ¿Qué hago? ¡Diógenes! Vengan para acá, vengan, vengan. Vengan acá. ¡Ay, Dios mío! Pero, Chiqui baby, respóndeme esto. Mira. Escúchame. Este. 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 Este o este. Te digo algo. ¿Qué? A mí me gusta este. ¿Cuál? Este. Porque es miércoles elegante. ¿Miércoles? Porque tienes el pelo cogido. Yo siento que sí, mejor. El rojo también está bien, pero para otro día. Ay, Dios mío. Así están las cosas, enciéndese a quien pueda. Sí, está bonito el rojo. Pero se me ve la faja, mira. Mira, se me ve la faja. Vamos a ver qué va a pasar. Porque a minutos de que ya yo tengo que estar en el estudio, porque ustedes saben que cuando uno hace televisión, uno necesita estar lista por mucho tiempo. Yo no sé qué voy a hacer. Dios mío, Cristo de la calidad del cobre. Mira, no le he quitado ni la etiqueta a este. Espérate. Ustedes son los que van a decidir. Mira, menos mal que mi faja es una cosa espectacular. Espérate. Ay, Señor Cristo, la vida mía no es fácil. No es fácil. Vamos, Karol. Ya va. Ay, señores, que yo no me puedo poner esto con esto. A ver, me voy a tener que quitar el brasier, así, de espalda, porque este brasier es bellísimo, pero es muy grande. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? Este, este o este. El rojo, el beige o el negro. Ok. Ajá, ya me quité. Ya me quité, pero saben que para que no se me vean las tiras de la faja, me tengo que quitar las tiras de la faja y poner este. Pero como estas mujeres están decidiéndome la ropa, porque así son cuando uno trabaja con mujeres, las mujeres quieren verte de una manera. Ya va, Diógeno. Ayúdame en la vida, ayúdame. Estíramelo, parezco una muñeca, ¿verdad? ¿De porcelana o de tela? ¿O de trapo? Mira, Alejandra está en Puerto Rico. Le puedo agarrar todas las cosas sin que se dé cuenta. Mira. Me veo bonitica. Esto es la faja. Me veo bonitica. Yo hay una cosa que a los vestidos todas se las quito. Uy, uy, no se pierda, siéntese quien pueda hoy. Espérate, que yo sí soy atrevida. Vino Kerly. Kerly pesa 5 kilos y yo todavía me pongo un vestido así beige. Esto está bonito, esto está bonito. Ahora bien, ¿qué zapatos me coloco? ¿Qué zapatos me coloco? Mira, a mí no me gusta el desorden. A mí no me gusta el desorden. ¿Qué zapatos me pongo? Eh, ok, espérame. Espérame. Señores, no. No. A ver. A ver, señores. No. Alex. Dime. Linda. A ver. El abierto. El abierto. Chiqui Baby. Chiqui Baby. Tigres a uno, Tigres a dos. Los que no tienen negro. Los que no tienen negro. Los cerrados. Los, esos. ¿Esto tienen negro? No, pero atrás. Ok. No tienes otros más sencillos. ¿No me puedes prestar uno? Tengo amigos, amiga. Mira, yo tengo amigos. Los míos White and Cell. ¿Qué son zapatos White and Cell? Es una marca, bebé. Amiga, puedes usar los míos que son patitos, pero están bien bonitos. Oye. De verdad. Búscamelo. Búscame unos zapatos. Esto está muy, muy, muy. Búscame unos zapatos. Mira, aquí todo el mundo está decidiendo. ¿Qué me voy a poner? Qué fuerte. No, me veo bien bonita con esto. Este, este o este. Lucho. Mira cómo va Lucho vestido. ¿Va en chola otra vez? A él no le pida. Ay, Dios mío. A él no le pida consejo. Una pregunta. ¿Quién tiene corta uñas? Que hay que cortarle las uñas a Lucho. Mira, no, no miento. A ver, vamos a hacerle zoom. A ver. No, Lucho. No importa. Hay gente que le gustan los pies. Lucho, este video puede ser muy sexy. Only fit. Mira. Mira, mamá. Only fit. No le mientas al público, Carolina. Dile la verdad. Si usted quiere ver los pies de Lucho, denle like. Me están regañando porque no les dije por favor. Y el por favor. Ay. Mira. Chiqui Baby me acaba de prestar unos zapatos. Si la gente se entera que son prestados, lo voy a negar. Y son de marca. Y son de marca. Gracias, Chiqui Baby. Dios te lo pague. Te bendiga. Te acompaño. El presupuesto todavía no te lo pago para pagar. No. El presupuesto. Con la América del Express que pagué, mi amor. Yo no tengo ahorita para comprar zapatos. No sé, mi amor. Esto es muy fuerte. Con todas las amigas. Sí, sí. Aunque mira, estos zapatos se están rompiendo. Estos son de China. No. No me lo pagues a romper, Carolina, porque son de mil dólares. Ah, no. Yo no te voy a pagar nada. Te lo voy a pagar la producción. Ay, Dios mío. Por Dios. Esto me queda como apretadito. Pero me gusta porque voy a caminar en los zapatos de la belleza tropical de Chiqui Baby. Señores, es que ya descubrí lo que pasa. Que ella aprieta mucho la parte de aquí adelante. Ay, qué bueno tener compañeritas así. Qué bueno tener compañeritas así. Mis compañeritas de colegio son lindas. A mí nunca me tocó algo así antes. Van a decir ahora, van a armar un escándalo. Carolina dice que nunca tuvo compañeras tan dadivosas. Es verdad. Es verdad. Qué linda. No, Chiqui Baby. Estoy apurada. Ay, Dios mío. Ustedes saben que después que yo sufrí cáncer de tiroides, yo tengo los pies resecos. Y me tengo que estar echando crema todo el tiempo porque se ven como resecos los talones. Ay, Señor Cristo. Otra maña que yo tengo. Aparte de echarme crema todo el tiempo. Ay, se fueron todos para el estudio. Espérate. Espérate. Hoy me vestí con ustedes. Y ustedes, esto es lo que pasa siempre. Que me tengo que echar crema en la parte de los talones. No. A mí me llegan a ver los talones cualquier hombre. Y eso, o sea, es como un bajo, o sea, como un baja intención. ¿Viste que reseco tengo eso? Ahora van. Ay, no. Tengo muy resecos los pies. Y si los muchachos ven eso, se van a descomunar. Ay, Dios mío. Espérate. Espérate. Estoy echándome crema. No estoy leyendo lo que están poniendo porque estoy ocupada. Esta gente me tiene apurada. Ya va. Échense crema. Échense crema. Ay, 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 ay. Ay. No es fácil ser una presentadora de televisión. Y mucho menos venenosa. No es fácil. No es fácil. Esto en la vida no es fácil. Ahora díganme algo. Ya huelo rico. Ya tengo los zapatos que son. Otra cosa que no se me puede olvidar jamás. Jamás. Mira. Daisy. Mi perfume. Que me lo he hecho en el pelo. En los pies. Y por si acaso en la faja. Porque uno nunca sabe. Este es este perfume. Mira. Yo siempre se los muestro. Este me encanta porque a Bárbara Camila le encanta. Y yo me lo compré. Ok. Ajá. Ok. ¿Dónde está mi? Mi libreta. Siéntese a quien pueda. Mi libreta. Todo ordenadito. Todo bien bonito. Mi té. Este té lo preparo yo en la mañana. Y me lo llevo. Ay, Dios mío. Ya va. Ok. ¿Tú es bonita? ¿Me dejo estos torsillos? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Más grandes no? No, no, no. No, no, no. Bueno. Vámonos. Vámonos. Están menos, por si acaso. Ay, Dios mío. Ustedes no saben cómo yo me tardo. Me voy a poner otro anillo que acabo de encontrar. Un anillo. Vámonos. Vámonos. No. Déjame. No. Esta gente. Esta gente. Ya va. Estoy aquí. Estoy aquí. Esta gente. Espérate. Ay, ay, ay. Espérate. Ok. Sí. Y me estaban esperando. Mira, pero estoy bonita. Mira. Tum, tum, tum. Esto se está... Ok. Vamos, que yo no tengo la culpa de que ustedes estén visitando aquí mal. Vamos. Ya. Ya llegué. Ya llegué. Vamos, la más bella. Ya llegué. Llegó la más bella. Dijeron por ahí. Qué bello. Ay, qué rico comer. ¿Viste? Hola, ¿cómo estás? ¿Me se ha visto? Para que vean que yo llego. Tengo a mi palestrota. Hola, la más bella. Bueno, vamos a grabar. No se demoren. Que la cosa tiene que ser a tiempo. Mi amor. Mira, ahora esta es la foto que voy a poner de portada. Yo acabo de... Póngale atención al tiktok que quieras hacer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Lucho va a hacer la de blanco. Ajá. Eso, eso. Muy bien. Derecha, izquierda. ¿Y yo? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Eh? 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 Yo llego. Señora, por favor. Silencio. Que van a grabar. Tandoka, mi amor. Buenas tardes. Cuatro, tres. Mi señora hermosa, sigan viendo Vivir y Amor. Treve minutos. Enciéndese que fuera. Te contamos qué está sucediendo con Cristiano. Oye, le ganó la demanda millonaria a la madre de Cinca. Te tenemos todos los detalles. Es porque, ¿verdad? Desde Puerto Rico, premio a previscumento. Ay, qué fuerte. Los zapatos de hoy son de Chiqui Baby. Amores que matan. Eso es lo que pasa en este estudio. Que no llega seria. Se me está como saliendo esto. No hay manera de apretar. Sí. Yo ahorita me lo voy a apretar, pero elijan la portada. Mis amores, ya. Esto es todo lo que hay. Vino hoy Kerli. Se los dije. Se los dije. Ahí está ella. Tan bonita. Bella. Mira, nosotros tres. Un momentico, ¿viste? Fíjate, un momentico para que vean este cuadro. Ven acá, Kerli, ven, para que la gente vea lo que hay. Mira, qué bien te ves. ¿Ya ves? Con los zapatos se te ven. Sí o no se ve bien elegante. Es, ¿verdad? Mira, qué costosa. Costosa. Esta semana nos vamos a poner zapatos de Chiqui Baby. Puedes y viernes también. Bueno, también Kerli y yo presto para nada. Sí, nosotros nos prestamos los zapatos. Oye, tú también me tienes que prestarlo, porque tú también te gustas. Préstame el puesto, me lo traigo descaratado. Yo quiero que mucho me preste esos zapatos. No te van a hacer más. Vamos a rezar. Falta a Ale, que lo estamos tratando de convertir. Papá Dios, vení a tu ser fuerte programa del día de hoy. Gracias por esta energía. Gracias por el ser puente de tu trabajo. Y que nos trae a tu ser más. Y también, papá Dios, bendito seas por este momento. Estamos en el camino. Y que no nos dejes caer en tentación jamás. Amén. Un, dos, tres, siete, 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 cuatro. Señores, implica que si me gusta el otro programa... No te dejes caer en tentación. Mira, ya me vas a poner el micrófono. Estoy lista. Mira, vengan, esto es parte de lo que ustedes tienen que ver. Me voy ahí y me retiro, porque ya lo demás tienen que ver. Acuérdense que todas las ridiculeces divinas que nosotros hacemos, las hacemos desde el corazón para todos ustedes. Lamento a la gente amargada. Lamento a la gente que tenga mal día. Pónganse para su número, que la vida, mira, es curta. Eso dicen por ahí. Así es que los quiero mucho y los bendigo. Siéntense quien pueda. Dos de la tarde, una centro por Univisión. Estamos en semanas de premio Juventud. Cosa que me caracteriza. Palabra que llevo metida en cada pedazo de mi piel, juventud. Los quiero mucho. Chao, bye. Bye.